Muy buenas aminoácidos, pues se acabaron los exámenes, por fin. Lo que pasa es que me voy de viaje y es a tope de humor, a tope de energía, formateada la cámara para quitar el gafe y nos vamos de fin. Buenas aminoácidos. Hola, bacteria no. Todavía no. Esto es muy mala presentación. Es que son nuevos. Que hace frío y no ha venido la gente. Nos estamos aquí con vagabundos y de soles llenando. Pero en Ávila haría más frío. En Ávila habría más frío, pero no estamos en Ávila. Estos son Miriam y Santiago. No recuerdo muy bien el orden. Uno en Miriam y otro en Santiago. Yo soy Santiago. Yo soy Santiago. Y eso, que tengo frío. Bueno, Mayalen, algún día, que ya no te acuerdas de esto, te voy a matar. Pero de una forma graciosa. Igual de uno caca de perro hasta poder enterrarte. Pero no te va a gustar. Y creo que estás hablando con Miriam. A ver... Hace mucho frío, ven ya. No hace tanto frío. No, no es. No hace tanto frío, su quejica. Son las 10 y media de la mañana. Bueno, en fin, que me voy a dar el último paseo a estos antes de... Tal día como hoy, el año pasado, estaba haciendo exactamente lo mismo. Sacar los ferros antes de irme de viaje. Se puede decir que es el mismo día, pero con distinta perspectiva. Igual cambiando el año pasado a este, me he abierto más a conocer cosas. He perdido el miedo a lo desconocido. Tengo mucha más experiencia sobre la espalda, cosa de la que me alegro. Y por fin tuve el valor de ponerme a estudiar lo que me hacía feliz. Por ejemplo, si fuera definido en palabras, el año pasado sería... Contención, ira, sometimiento, comodidad. Este año, valor, aceptación y quizás autorrealización. Yo creo que es la tercera que más definir de este año. Por eso, chavales, aminoácidos y aminoácidas, que me estáis viendo ahora mismo. No tengáis miedo porque... Hombre, le doy una calina de arena, es como muy socorrido, muy dicho, ¿no? Pero tiene razón. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si haces algo mal? Que te equivoques. A ver, no digas, uy, yo quiero ser valiente y tirame por la ventana. Porque lo peor que te puede pasar es que te quedes más planchado que una moneda debajo del culo del palete. Pero intentadlo. Si tenéis que ir a la gente del camino es fácil y el lleno, coges el lleno. Y bueno, creo que ya nos vemos en el avión. 3.10, acabamos de subir al avión y quedan... ¿cuánto ha dicho, Suso? 5 minutos. 6 minutos. No es Susano, es mi madre. Por el plazo de cabina, pegamos puertas, armamos rampas y crochet, por favor. La voz de Dios nos indica que no vamos a ir. Bienvenida a bordo de... A mí no ha sido, se acabo de cenar. Y aquí estoy yo optimizando el tiempo de una forma limpia, apañada y con clase. Porque hago cosas que tengo que hacer mientras hablo con vosotros. Pues día 1, 9 menos 4 de la mañana y hoy tocan los castillos de Múnich. Así que... bueno, ya lo veréis. No sé qué tal está. No lo he visto, yo estoy desayunando. Vosotros no. ¿Y qué hacéis viendo esto que no he estado estudiando? Pues al final no vamos a los... al palacio porque la excursión es en su día. Es lo que toca. Así que estamos paseando y hemos intentado este jardín. Muy bonito, la verdad. Mucho verde. Y aquí la gente es muy lista. Desde niño sabe el alemán, fíjate tú. Y yo que chapurro inglés. La puta vida, tete. 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 Soy el dueño de la carretera. Vivo para disfrutar, con el viento en la cara y sin miedo a nada. Que no se mueve, ¿no? Lo he intentado. Pues nada, mi nueva situación, ¿qué hora es en Madrid? Las 8 menos cuarto. Son las 8 menos cuarto y ya sé que os he dicho que iba a ir a un castillo, pero hemos llegado a una estación de tren. Y como... a ver, en España son frenéticas, ¿no? Pues es como si a la entrada de las estaciones hubiera un termo de 38 millones de litros de café y la gente fuera bebiendo y todo fuera mucho más rápido. Y hasta que hemos hablado en el español que tenía la señora del Este de Información de Turismo y nos hemos guiado, bueno, que la excursión no estaba. Así que no hemos podido ir y vamos mañana. Pero hemos ido a la BMW, como ya habéis visto, y hemos visto cosas chulas. Madre, habla de su experiencia. Es mi madre. ¿Sobre qué? ¿Sobre el día de hoy? Sobre Andorra, pues... Ahora hemos caminado, lo que no está escrito, 15 kilómetros por lo menos hemos andado. Bueno, por lo menos no. El podómetro ponía 15. Pero bueno, hemos visto muchas cosas. Hemos pasado un día muy agradable y con mucho frío. Pero bueno, ahora estamos en el hotel, ya nos vamos a relajar un poquitito y luego nos saldremos a cenar. Munich es muy bonito, merece la pena, ¿eh? Mucho. Y... Podría grabaros cuando me fuera a dormir, pero como sea exactamente el mismo plano, y ya me estáis viendo aquí en mi galantería y sensualidad cosladeña, pues no voy a explorarme esta noche, así que ya nos vemos mañana. Pues día 2, mucho frío, ya he desayunado, desayuno, sí, desayuné. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Al tierrón? Le esperamos a su mujer. A ver. Luis II nació en el Palacio de Línguez, porque si tenéis la oportunidad de verlo en Luis, se venís a verlo porque... ¡Gracias! 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 Tienes que llegar ahí. Pensaba yo que estaba vacío. ¿Era que se vaya yendo la gente? A ver, esto es un mensaje para Hals, ¿vale? Cuando tú compras un Hals de lo que sea, el sabor que pone aquí, que pone Lima, con menta, ¿vale? Por favor, si teníais ese de naranja y menta que sabía como a sudor. ¿Cómo hacéis Lima sin menta? ¿En qué pensáis? Ya está. Ponedle menta. Bueno, pues ya se está acabando el día de Múnich. Y yo, como siempre, optimizo el tiempo para hablar con vosotros de la forma más clásica y elevante posible. O sea, yo cuando hablo con vosotros, por eso hablo poco en los vídeos, yo busco lugares crema para hablar. No sé si me entienden, pero lugares con clase, con estilo, con una percha, con un... O sea, lo que digo. Un váter, sí, vamos, un poco de un váter para ver cómo se puede. Bueno, si os fijáis, este váter es súper en plan, como el primo feo de Madrid, es igual, pero a la vez no. Una cosa que me maravilla de esto es que, mira, aquí la gente roba el jabón, aquí sigue habiendo jabón. Flipante, ¿verdad? Estos alemanes. Flipante, ¿verdad? Pro británIC. ¿Te más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!